Voy a mover, voy a sacar el rastero, voy a poner por la boca porque hay muchas cucarachas Es de cucaracha y hay muchas arañas Miren como está aquí la cucaracha Esa le va a ayudar Esa le va a ayudar Esa le va a ayudar Para que vean como estaba el rastero de Doña Beba Miren 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 Está comido debajo No tira Doña Beba Está comido debajo Miren Para que vean como está comido debajo Debajo mira Miren 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 Ya es el rastero de Doña Beba Miren 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 por debajo esta bueno voltealo abajo como esta en Cucaracha por abajo para pasarle balgón para que se muera mira mira doña beba mira doña beba mira mira miren miren doña beba miren las cucarachas miren todo un nido de cucarachas vean nada mas como estaba el trasero de doña beba no se como tenia el trasero sonando como chicharrones quiero abrirlo miren 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 aqui en la puerta miren 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 ¡Gracias! ¡Pacho! ¡No oyes! ¡Pacho! ¡Ven! 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 El que era eso, mira. El que era eso, hace. El que era acá, ¿dónde vas? Aquí. Aquí, para allá. Otra vez, por más. Y allá. Allá, para allá. A ver dónde. Venga, venga. Venga, venga. Estaba lleno de cucarazos. Se va, lo sigue. Venga, me anda. ¿Qué cocinero no, don Pancho? No te olvides de hacer un cartón Ni el nido de la cucara Ni la araña ¿Vale adentro? También Ya sé, pero Verán, cocinero, verán Sí, porque Vamos tirando mucho abajo de la cama Sálgase Sálgase ustedes Me presta mucho aquí a No, no, no le va a hacer daño Dime, yo voy a borrar Yo voy a borrar Espérase para allá Básate jamás, déjame cazo Me doy cochilla Aquí, aquí, aquí A ver, me cazo Míralo Míralo ¿Qué es eso? Ah, mira, sin moda A mero va a ir a eso A mero va a ir a eso Ah, este era, ¿no? Sí Míralo, hace un montón de años Váyanse a la sombra Váyanse a la sombra cocinero vieron como hay cucarachas aquí por la nueva estamos en el agua Se va a empezar con la juguete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que buen cocinador pues aquí llegó el trasero de Doña Beba está asqueroso y una cucarachas aquí llegaste